Bueno, ha sido un partido muy difícil, un partido disputado contra un gran rival que le vienen saliendo las cosas muy bien y nosotros queríamos seguir con esa línea de victoria, no se pudo, pero yo creo que un empate fue justo por lo que hicieron los dos equipos aunque queríamos llevarnos la victoria, pero ahora hay que seguir y hacer bueno este punto en casa. Bien, yo creo que hay que disputar hasta que el árbitro pite la última pelota. La verdad, lastimosamente los últimos partidos se nos estaban yendo y la moneda cayera para el otro lado, esta vez nos cayó a nosotros porque trabajamos, porque insistimos, eso también es fundamental y yo creo que seguimos avanzando, seguimos en la línea que queremos, venimos trabajando cada vez mejor, es lo que quiere el entrenador y esperemos que hagamos bueno el punto el día jueves. Con mucha ilusión y muchas ganas, ya la afición lo demostró el partido contra el Sevilla, fueron uno más, nos alientan, nos apoyan, saben que lo entregamos todo dentro del campo, sentimos ese apoyo de ellos en el último partido en casa y en este no va a ser la excepción, sabiendo de que venimos en buena dinámica y hay que seguir aprovechándola.